...de balística que este señor no había estado utilizando un arma de fuego al momento. Ya, yo le voy a contar una situación real. El año pasado han sido muertos 21 policías, 19 por arma de fuego y 2 por arma blanca. Los policías fueron muertos, atacados por arma blanca y asesinados en dos casos. Entonces, el modus operandi de esos delincuentes que asaltan en mototaxi, usan arma de fuego o arma blanca. Así que ahí la proporcionalidad, la racionalidad, tiene que ser evaluada por el Poder Judicial. Yo no pido que no se investigue, que se investigue, pero creo que siete meses de extensión para un policía que cumple su deber es excesivo. Es una reflexión para el Poder Judicial y una reflexión para el Congreso. Miren, los atacantes del policía que está herido y que está luchando por su vida, están libres porque son menores de edad. Imagínense. Se cuestiona el criterio de la fiscalía. El Congreso, sí, ambos casos de piora. El mismo modus operandi, con mototaxi, asaltando. Como pueden asaltar en Lima también, por robar una billetera, por robar un celular. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad? Un policía encarcelado y un policía que lucha por su vida. Y los atacantes libres. Entonces, es un momento de reflexión para el Congreso de la República que tenemos que modificar las leyes. Yo no digo, pero que reflexione el Congreso porque esto no puede continuar así. No puede desampararse a la policía quitando las herramientas legales. Yo creo que es un momento de reflexionar para ver si el Código Progresal Penal, que ha sido promulgado, está cumpliendo su finalidad. Entonces, yo exhorto al Congreso que se evalúe, que se medite, y que esto se pueda llegar a una solución, porque en realidad nosotros vamos a continuar. Esto, como dije ayer, no lo desanima la policía. El mensaje para la policía, esto no nos baja la moral. Esta situación va a pasar, pero vamos a empoderar más a la policía, vamos a fortalecer el apoyo legal, y en realidad la sociedad debe confiar en la policía. Hay buenos elementos, la mayoría son buenos elementos, que arriesgan su vida todos los días. Un policía sale a la calle, se despide de su familia y no sale a disparar como loquito. El policía va a cumplir su deber y a defender a la sociedad. Sí, nosotros estamos presentando a las decisiones legales respectivas con nuestra defensa legal. La apelación se va a presentar a la brevedad, y vamos a sustentar el pedido de libertad que él se merece, porque su actuación ha sido legítima y el uso de la fuerza ha sido proporcional. Ministro, la Fiscalía ha presentado como argumento, al parecer, la prueba de balística, que este señor no había estado utilizando un arma de fuego al momento de intervención. Ya, yo le voy a contar una situación real. El año pasado han sido muertos 21 policías, 19 por arma de fuego y 2 por arma blanca. Los policías fueron muertos atacados por arma blanca y asesinados, en dos casos. Entonces, el modus operandi de esos delincuentes que asaltan en mototaxi usan arma de fuego o arma blanca. Así que ahí la proporcionalidad, la racionalidad tiene que ser evaluada por el Poder Judicial. Yo no pido que no se investigue, que se investigue, pero creo que siete meses de expisión para un policía que cumple su deber es excesivo. Es una reflexión para el Poder Judicial y una reflexión para el Congreso. Pero, miren, los atacantes del policía que esté herido y que está luchando por su vida, están libres porque son menores de edad. Imagínense. ¿Se cuestiona el criterio de la Fiscalía? El Congreso, sí, ambos casos de peoran. El mismo modus operandi, con mototaxi, asaltando. Como pueden asaltar en Lima también, por robar una billetera, por robar un celular. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad? Un policía encarcelado y un policía que lucha por su vida. Y los atacantes libres. Entonces, es un momento de reflexión para el Congreso de la República que tenemos que modificar las leyes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a CIRIT.PE. Este espacio a través de las redes de Diario La República. Hemos arrancado con un tema bastante polémico, muy grave. Esto sucedió en Piura, lugar en el que un delincuente que estaba intentando arrebatarle una billetera a un transeúnte fue abatido por este policía que ahora, después de abatirlo, pues lo mató porque falleció este delincuente o este presunto delincuente. Ahora se encuentra con siete meses de prisión preventiva. Y sobre la situación del policía que está detenido, es que se ha pronunciado el ministro Morán, ministro del Interior, quien ha dicho, este es un tema en donde habría que revisar las leyes, la ley de la proporcionalidad, que indicaría, y además que habría, digamos, no habría cumplido este policía, indica que para que el policía dispare, el asesino, perdón, el delincuente para empezar tendría que haber tenido un arma y amenazarlo también con un arma. O sea, proporción. Si el delincuente lo agrede físicamente, el policía puede por legítima defensa o por cumplir con su labor, evidentemente, agredirlo físicamente. No puede pegarle un tiro por un tema de proporcionalidad. Esa norma, bueno, obviamente como toda ley, la genera el Congreso, hace poco se ha modificado, hace algunos años nada más. Y lo que dice ahora el ministro es que podría nuevamente el Congreso revisarla, porque evidentemente está en desacuerdo con que un policía que ha tratado de evitar un robo y cuya vida podría haberse puesto en peligro, esté preso. Y más bien, los delincuentes no estén presos, estén libres. En este caso, es muy importante porque en Piura, esta zona es particularmente azotada por la delincuencia, pero además difundieron videos de el ataque a esta comisaría por conocidos del presunto delincuente. ¿Qué pasa? Ustedes van a ver ahí en pantalla cómo, no sabemos si son necesariamente familiares, amigos, compinches, qué sé yo, comienzan a destruir hasta tres vehículos que se encontraban estacionados, vehículos de la policía, que se encontraban estacionados en la comisaría. Pueden ver ahí ustedes toda la instalación de la comisaría. Ellos van hasta la puerta, rompen también incluso parte de la puerta y de la infraestructura de la comisaría. Es decir, pues, un vandalismo total. ¿Por qué? Por este caso, por este tema y a favor del delincuente fallecido en medio de este tiroteo que tuvo con el policía. Ahora, incluso para llegar más allá de lo que ustedes ven en pantalla, la OCMA va a investigar al juez que dictó prisión preventiva al policía en Piura. Entonces, tienen de un lado quienes defienden al delincuente, que como ustedes verán, pues, tampoco son santos de la devoción de nadie. Y, por otro lado, la sociedad, el Estado, que está un poco del lado del policía, que tuvo que disparar en medio de una situación, pues, conflictiva, delictiva, ¿no es cierto? Y donde había, además, un tema infragante, porque justo el malhechor estaba cometiendo un asalto. Esto realmente ha generado mucha polémica. Lo podemos ver desde el lado, en verdad, emocional. Lo podemos ver del lado técnico, legal, institucional. Pero vamos a comentarlo con nuestro invitado en breve. Tenemos temas políticos también en agenda, por supuesto, pendientes. Antes de arrancar con nuestra entrevista del día, quiero darles, quiero contarles un auspicio. Quien nos acompaña el día de hoy es DALE, la nueva app con la que puedes hacer giros nacionales, pagar tus servicios, recargas y acceder a promociones. DALE sirve para hacer lo que haces en un banco, sin un banco. Ahora descarga DALE. Regístrate y acércate a cualquier agente de la red CASNET para empezar, porque con DALE ahora todos pueden. Gracias, DALE, por sumarse a nuestros auspicios el día de hoy. Y sobre la situación de este policía, lo que va a pasar y los pendientes, porque hoy en portada también tenemos el caso Cocteles y la nueva jueza, que va a reemplazar a Concepción Carguancho. Vamos a comentar esto y más con nuestro invitado. Estamos con el exministro de justicia, Gustavo Adrián Zeyn. Muchísimas gracias, señora Adrián Zeyn, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Sigrid, a sus órdenes. Sobre este policía, usted me hacía recordar, además, mientras veíamos los videos, usted fue procurador de la policía, fue procurador del Ministerio de Defensa, antes de ser ministro. Así es. ¿Cómo evalúa usted la situación de policía? Porque el ministro Morán ha dicho, además, que esto lo tiene que ver el Congreso, revisar las normas, no puede ser que el policía esté preso y los delincuentes no. Bueno, en primer lugar, Sigrid, expresar mi extrañeza por una decisión jurisdiccional tan drástica. Yo no veo la necesidad, francamente, que en una situación como esta se dicte una medida de prisión preventiva por siete meses. En primer lugar, Sigrid, mira, este oficial tiene un trabajo conocido, trabaja para la policía, este oficial tiene un domicilio conocido, radica en la ciudad, tiene arraigo, tiene una esposa, tiene una menor. Entonces, yo no veo ningún requisito que haga necesaria la prisión preventiva del policía. Se pudo haber dictado algún tipo de medida restrictiva de la libertad, como el impedimento de salir del país o algo así, que garantice que no se fuga. Sí, o sea, en realidad, muchos hechos que me hacen pensar a mí que la decisión es francamente imprudente, por lo menos, innecesaria, diría yo. Por otro lado, Sigrid, no podemos llegar tampoco a convertir nuestras calles en el oeste. Es decir, no le podemos dar la facultad de utilizar sus armas a policías que vayan convirtiendo nuestra ciudad en una ciudad cowboy. Pero eso no significa tampoco, de ninguna manera, que debamos dejar de proteger a nuestras fuerzas del orden frente a la criminalidad que viene en escalada, lamentablemente viene en escalada, y sobre todo en el norte. ¿Qué quiero decir con esto? Las normas están dadas sobre el uso regular de la fuerza. Se establecen cuáles son las circunstancias en las que los policías deberían hacer uso regular de su fuerza, de la fuerza letal que les es permitido hacer. Yo no justifico de ninguna manera, naturalmente, que eventualmente un policía, pues, frente a a un ladrón que está de rodillas y rendido, vayan y le disparen, ¿no? Naturalmente tendrá que enmarrocarlo, etcétera, un policía tendrá que corretear al ladrón, etcétera. Pero si en algún momento, Sigrid, la vida de los ciudadanos corre peligro por obra de un delincuente, o la propia vida del policía corre peligro por obra de un delincuente, sí debemos aceptar que este policía, debidamente autorizado por la ley, use sus armas letales. Porque su deber primero es defender a la ciudadanía y luego, naturalmente, defenderse él. Así es como tenemos que entenderlo. Ahora, pero hay protocolos. Usted me contaba, además, siendo profesor de la policía, para abordar en eso, no estamos justificando, y creo que yo, al menos de mi parte, supongo que no de la suya, vamos a defender que el policía esté preso. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero sí hay protocolos para ese tipo de disparos, para ese tipo de mecanismos de defensa, y hay que cumplirlos también, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, un protocolo básico te establece la necesidad de que tú hagas tiros de prevención o disparos al aire. Alto disparo, alto disparo. Tú haces voces ordenando al delincuente que se detenga y haces disparo de prevención. En segundo lugar, el disparo al cuerpo tendría que ir siempre y cuando corra peligro a la vida del ciudadano o la del propio policía, que existe una amenaza real y cierta de que esto puede ocurrir. Ahora bien, son circunstancias tan excepcionales, donde la adrenalina está al máximo, donde tiene solamente segundos para pensar. Entonces, aquí hay que analizar cada circunstancia de manera muy particular, pero nada justifica una decisión como la que se ha tomado. Una prisión preventiva que además pone en grave riesgo al policía que hoy día es objeto de esta prisión preventiva porque vas a ir a un penal donde eventualmente podrían afectar en su integridad física. Entonces, allí ahora el INPE va a tener que recibirlo y aislarlo a este policía, porque no lo puede soltar a la pampa donde cualquier otro delincuente podría haber. Y psicológicamente, perdón, esto de tener un enrecluimiento aislado no es algo muy sano. Es demoledor. Además, yo confío en realidad que esta decisión sea revertida. Yo me imagino que la Procuraduría, el Ministerio del Interior ya está actuando en Piura y va a interponer las acciones que correspondan para revertir esta decisión ante la sala. ¿Por qué creo esto? Sí, fíjate, es un pésimo precedente para la moral institucional que un policía en uso regular de la fuerza tenga que ser objeto de una prisión preventiva. La pregunta brota naturalmente. ¿Qué policía va a querer ahora intervenir? Sabiendo que te vas a ir a prisión siete meses o más. Ahora, el ministro también, Morán, dijo que había 19 policías muertos solamente el año pasado. Me parece que parte de ellos por arma de fuego, otra parte por arma blanca. Seguro que sí. Y 21 en total, me dicen acá, me confirma la cifra. Entonces, esto también implica riesgos en la labor del policía, ahora más aún cuando no, o cuando tengan temor de usar sus armas para defenderse. O sea, todo es una suma de cosas a raíz de la delincuencia. Riesgos muy altos que, como te decía, minan la moral institucional y hacen que el policía no se sienta lo suficientemente resguardado legalmente, protegido legalmente, para actuar en defensa de la ciudadanía y en su propia defensa combatiendo la criminalidad. Por otro lado, hace que los criminales se conviertan en una suerte de seres intocables. ¿No? No me puedes tocar, no me puedes disparar, no me puedes hacer nada a mí. ¿Qué es esto? Entonces, tenemos que permitir que sigan con sus actos criminales tampoco. Ahora, además no era cualquier delincuente, porque hemos visto en imágenes como toda una turba va a agredir la comisaría del policía. Bueno, y además, con el respeto que me puedan merecer sus exequias, hemos visto que al momento del entierro, habían tiros al aire y había algo que parecía pues una celebración poco usual a un duelo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que parece que el entorno donde este delincuente se movía, pues era un entorno lumpesco, ¿no? Y esto genera también a partir de allí que más suspicacias se ciernan sobre esta decisión jurisdiccional. ¿Qué están permitiendo? ¿Están permitiendo entonces que estos criminales sigan huyendo, sigan en la impunidad mientras nuestros policías tienen que ir a prisión? Yo no creo que los extremos sean buenos de ninguna manera y naturalmente los rechazo. Creo que cada caso hay que examinarlo en el justo detalle y sobre todo ser empáticos. Cuando uno está en una situación de violencia, como es un atraco, como es la persecución de un criminal, tienen que evaluarse todas las circunstancias, no solamente un hecho aislado, como decir, no estaba armado. De acuerdo. Oye, un momento, no estaba armado, probablemente tú no vistes el arma. No, cuando cayó no encontraron ningún arma. Pero tú en el momento que lo persigues no lo puedes saber. Claro. ¿Ok? Has visto que ha sido un arrebato con extrema violencia. Entonces, tienes que estar preparado para ello. Entonces, tú en ese momento... Entender todo el contexto. Efectivamente. Porque las leyes no son tan separadas de la realidad. Y las decisiones que tomas, Sigrid, son en segundos. Un segundo puede significar de que tú estés salvando la vida de varios ciudadanos que pueden ser agredidos o puedes en un segundo determinar tu propia existencia porque te pueden atentar. Entonces, sobre eso hay que trabajar y analizarlo. Entonces, más que lo que decía el ministro Morán, que el Congreso modifique leyes, haga cosas, es ver qué está pasando con esta jueza. Dicho sea de paso, perdón, juez, la OCMA ha dicho que va a investigar al juez que dictó esta prisión preventiva, ¿no? ¿Le parece usted correcto? ¿El correcto es un procedimiento? Yo creo que ahí quien tiene que actuar es la ODECMA, es decir, el órgano de control del Distrito Judicial de Piura. Si yo me pongo muy, muy, digamos, conspirativa, podría decir que también los delincuentes pues tienen ahí una mafia amenazando al juez, no lo sé. Bueno, es que... Como venganza, policía... Pero, mira, no estaría tan alejado de la realidad si los niveles de criminalidad en Piura han sido llevados a, pues, a unos puntos, pues, insospechables. Cualquier cosa pueden hacer estos criminales. Ahora bien, que se investigue sobre todo la decisión jurisdiccional. ¿Por qué prisión preventiva si ese señor tiene trabajo, si ese señor tiene domicilio, si ese señor tiene arraigo familiar? ¿Qué necesidad hay para la prisión preventiva? Dictale cualquier otra medida más benigna. Impiere la salida del país o lo que tú quieras. ¿Pero por qué no quieres meter en prisión? Yo creo que esa decisión tiene que ser analizada, revisada desde el punto de vista legal, jurídico. Vamos a seguir con este y otros temas, pero me da pie, hablando de los jueces, a pasar al siguiente tema que nos convoca estos días, que es lo que ha sucedido con el juez Richard Concepción Carguancho. Para nadie es sorpresa que una de las recusaciones, en este caso la del señor Jaime Yoshiyama, procediera. La sala penal del señor Sawanay decidió aceptarla y sacar, retirar o apartar, como prefieran, al señor Concepción Carguancho del caso Los Cócteles, caso que también involucra a Keiko Fujimori. Sí, 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 en efecto. Quien lo va a reemplazar, entiendo es un reemplazo aleatorio, no es que haya un juez que esté destinado a, ha sido en esta oportunidad la jueza Elizabeth Arias Quispe. Y lo que aquí me has puesto en portada, y se lo quiero preguntar para ver qué opinión le merece, es una jueza que en realidad ya ha fallado antes a favor de archivar una investigación contra Keiko, contra el esposo de Keiko, y hablamos también estos días de la detención, que tendrá que efectuarse en cualquier momento del señor Félix Moreno, esta jueza también archivó, o perdón, no archivó, dejó sin efecto una medida de prisión preventiva, o una solicitud de prisión preventiva, contra el señor Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao. Entonces, cuéntenos un poquito qué va a pasar con este reemplazo y esta jueza que de por sí ya, algunos dirían, habló a través de sus resoluciones, ¿no? Bueno, en realidad sí, además hay un tema, no sé, medio rocambolesco de hace varios años atrás en los que habría estado involucrada la señora, pero dejemos eso y vayamos a lo que hoy ocurre. Mira, Sigrid, si las partes no se sienten conformes con este reemplazo de Richard Concepción Carhuancho, lo que deberían hacer es recusar a la jueza y decirle que se aparte y exponer las razones. Es decir, el mecanismo procesal existe. Vamos a criticarla porque se pronunció antes por la señora Fujimori, su marido, bueno, puede haber sido un adelanto de opinión, un poco más o menos lo que se le está diciendo a Richard Concepción Carhuancho también, que fue una razón de su apartamiento. Yo sí considero que tratándose de un caso tan emblemático como este, lo más recomendable es traer a una jueza o a un juez que esté en la medida posible limpio de cualquier cuestionamiento. De acuerdo. Neutral. Efectivamente, es lo único que se quiere, para garantizar un debido proceso, garantizar el derecho a la defensa y de esa manera que no puedan haber a favor o en contra corrientes de opinión sino una decisión jurisdiccional ajustada de derecho. Ahora, ¿puede, y entiendo que lo podrían hacer también el señor Rafael Vela, el equipo especial, o en este caso el señor Domingo Pérez, quienes están viendo el caso de Keiko Fujimori y de los cocteles, nuevamente recusar la sala del señor Sawanay por haber dado este fallo? Que pueden hacerlo, sí. Que vayan a admitir su recusación, eso es otra cosa. Pero que puedes hacerlo, naturalmente podrían hacerlo. Vela ha dicho algo muy fuerte. Rafael Vela, que es jefe... Ha dicho que es ilegal. De este, exacto, ha dicho que es ilegal y que la sala ha actuado como abogado de Jaime Yoshiyama. O sea, es realmente una acusación muy fuerte. Mira, yo creo, y esto yo vengo siendo muy crítico, a pesar de que también recibo críticas, yo vengo siendo muy crítico de este protagonismo mediático que han adoptado muchos jueces y muchos fiscales. Y soy crítico porque este, irse, disculpame, quiero ordinalizar un poco la frase, este haberse ido de lengua de Richard Concepción Carguancho le ha significado el apartamiento del caso. Para mí, en mi opinión, con razón. Porque no debería tener él un pronunciamiento de esa naturaleza. O sea, es decir, tú no puedes decir, yo como ciudadano me siento, señor, usted es el juez. Es decir, yo no soy juez hoy día en la mañana y en la tarde soy ciudadano. No, tú eres juez todo el tiempo. Y más juez eres cuando haces una declaración pública. Entonces, yo creo que allí hubo una patinada, por decir lo menos, que le ha costado. Muy bien, independientemente de las apelaciones que se hagan y cómo se resuelva, yo quiero decir lo siguiente. En este caso, por ejemplo, las declaraciones de Vela durísimas en contra de la sala está diciendo que es ilegal. Ilegal, es decir, estás prevaricando, estás cometiendo un delito. Si Vela llega a aprobar eso, es muy serio. Por otro lado, la diferencia entre Vela y José Domingo Pérez versus Richard Concepción Carguancho es que en un proceso el Ministerio Público es parte. Yo soy quien acusa. De acuerdo. Entonces, entre comillas, yo puedo decir lo que me plazca. ¿Me dejo entender? Pero tú, juez, no puedes hacerlo. Claro. ¿Ok? Porque tú no eres parte, tú eres el árbitro, tú eres el que vas a decidir la contienda. Entonces, allí es que Vela hace estas declaraciones. Y la recusación, para ponernos a ver un poco en perspectiva, la recusación que se le hace o que le hace Yoshiyama a Concepción Carguancho parte por unas declaraciones que le hace en una entrevista radial, bueno, se citan ahí los documentos, qué sé yo. Hay algunas cosas que Vela, por ejemplo, ha mencionado, que cuando se citan, las declaraciones de Carguancho no se adjuntan ni se mencionan los detalles de la entrevista o la transcripción de la entrevista, temas procedimentales. O el audio, si tú quieres, o el video. Tema procedimental. Segundo, lo que también se ha dicho es que estas declaraciones de Carguancho no son su opinión como ciudadano. Lo que usted dice, no el juez es juez siempre, sino que se van desprendiendo de unas sentencias o resoluciones, no sentencias, que Concepción Carguancho ya había redactado y que había dicho en sus audiencias públicas sobre el caso Cocteles. Que él ve dentro de la investigación de la Fiscalía una organización criminal muy clara, que Eiko Fujimori es la líder y que eso como ya está en su resolución de prisión preventiva, decirlo en medios, no es nada que vaya, digamos, siendo opinión de parte, sino más bien siendo parte de lo que le está fallando. No sé cómo evalúa usted eso y si eso vale o no como argumento de este debate, en esta polémica. Yo creo que es parte de la defensa. Fíjate, Sigrid, cuando uno litiga, presentas a tu favor todo. Seguramente la sala va a decir, ¿qué necesidad había de adjuntar el video o el audio si eran de público conocimiento? Eso es lo que dijo el señor Zawana. Es que lo vas a decir con tanta naturalidad que en realidad tú vas a decir, pues, ¿para qué? Y quien tenga que revisarlo en vía de apelación va a decir, sí, pues, si todo el mundo lo conoce. O sea, ahí no hay más. Segundo, si es que las declaraciones ya las tenía contenidas en una sentencia, pues cualquier otro te dirá, mira, lo más probable hubiese sido entonces decir, me remito al contenido de mi sentencia de fecha tal y en el caso tal. Pero lo impropio es el mensaje que se captó. Entonces, aquello que puede parecer una sutileza, una cosa muy pequeña, es de la que se va a agarrar la otra parte. Como en efecto lo hicieron. Y acá quiero decir algo, no interesa si Yoshiyama está en la China o si está en Estados Unidos. En realidad puede hacerlo a través de su abogado, cuando quiera puede interponer ese recurso. Indignante que este señor no siga tomando el pelo, pretendiendo enfermarse. Cuando en realidad tiene todas las condiciones para venir y afrontar el proceso judicial aquí. Se está valiendo de un artilugio, de una leguleyada, está instrumentalizando la medicina a su favor. Digamos, es indignante, pero es válido y legal que él a través de su abogado recuse a quien quiera recusar. Absolutamente válido y incuestionable. Pero no se ve bien, pues si no, evidentemente es estimar un poco al sistema que lo permite. Pero ahora, con respecto a lo que vaya a pasar, ahí quisiera separar un poco también la decisión política de la decisión procedimental. Nuevamente, lo que se sigue cuando un juez excede en este tipo de declaraciones. Porque hay quienes dicen también se le pudo abrir en su momento un proceso al señor Concepción Carguancho dentro de las instancias que correspondan y no necesariamente esperar a la recusación. Y si esto ha sido parte de un cálculo o no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Igual se le podría iniciar un proceso administrativo sancionador a rechar a Concepción Carguancho por este desliz, este traspis que ha tenido. Sí, sí, sin duda. Y ahora, la defensa maneja una teoría de caso, una estrategia, que ve también tiempos y oportunidades. ¿En qué momento voy a sacar esto? Sí, sí, claro. Hay casos, por ejemplo, y esto puede ser muy duro que uno lo diga, pero tú percibes en un proceso una nulidad, una razón para declarar nulo el proceso y no lo adviertes hasta que ves que tu causa se va a perder. Porque si vas a ganar no adviertes nada. Me dejo entender, forma parte, esto puede sonar muy tosco, pero forma parte de una estrategia de defensa, de una teoría de caso que cada defensa técnica articula. Sobre este tema, y ya que usted mencionó la palabra nulidad, se supone que ya Rafael Vela oficializó su pedido de nulidad a esta recusación, a esta decisión de la sala del señor Sawanay. Pero cuando hace un pedido de nulidad, porque no es que sea apelación, este recurso de nulidad va a la misma sala del doctor Sawanay. ¿Por qué cambiaría esta sala de opinión? Es un tema formal, quizá, que está haciendo. ¿Puedo que presentes alguna prueba? No es que vayan a responder a Concepción Carguancho por este pedido de nulidad. Podrían, si se presenta algún argumento que haga cambiar a la sala de opinión, ¿no? Yo quiero decir esto, mira, Sigrid, y esto, por ejemplo, me lleva también a un comentario adicional, ¿no? El presidente ha sido sumamente crítico con esta decisión del apartamiento de Richard Concepción Carguancho, creo yo, como muchos ciudadanos. La singularidad con el presidente es que él personifica a la nación y que, de acuerdo con la Constitución, el 118, él tiene la obligación de cumplir, de hacer cumplir las resoluciones judiciales. Entonces, la sola declaración del presidente en este tema compromete y ahonda más la situación de la otra parte que aduce una persecución política. De acuerdo. Entonces, ese tipo de imprudencias, vamos a llamarlas así solamente, este tipo de imprudencias no favorecen a la defensa del Estado. ¿Pisó el palito Martín Vizcarra en esa situación? Yo creo que se deja en algunos momentos llevar por arrebatos de popularidad, ¿no? Quiero caerle bien a todo el mundo, entonces tengo que decir que la sentencia de Richard Concepción Carguancho está mal. O sea, hay cosas, y en esto soy muy claro, que más allá de la repercusión política tienen que verse en el efecto que van a tener en tribunales. Imagínate tú esta causa con esas declaraciones llevadas luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por el fujimorismo? Pues, naturalmente. Ese fujimorismo que ha criticado tanto la Corte que ahora lo utiliza. ¿Te das cuenta? O sea, ese tipo de cosas no favorecen. Ahora, y con respecto al tema político, y aquí va la otra parte, el reemplazo, bueno, ya hemos hablado que tiene que ser, o debió ser, quizá, un reemplazo neutral. ¿Qué podría pasar con esta jueza que ha fallado antes a favor de Keiko? Por decir, a favor, digamos, de manera un poco hasta coloquial, si se quiere. Y la recusación, ¿quién tendría que hacerla? Mira, aquí hay dos caminos. Yo sí, en realidad, cualquiera de las partes podría recusarle, y por otro lado, la propia jueza podría inhibirse, ¿no? Me inhibo por decoro, se han cernido sobre mí algunas noticias, titulares, etcétera, que harían dudar de mi imparcialidad, y yo prefiero inhibirme. Elijan ustedes a otro. Y eso también se acabó, Santas Pascuas, o sea, no hay por qué tampoco alborotarse mucho. Y por otro lado, si la recusación no prospera y si ella no se inhibe, lo que corresponde es estar muy alertas al proceso, ¿verdad? Porque si ya se generaron estas dudas, muy bien, señora, sepa usted que van a haber 20 ojos encima de su actuación. Ahora, con respecto a estos temas, bueno, realmente hay que esperar un poco, hay que tener un poco de paciencia, a ver qué va a suceder con todas estas medidas que se puedan tomar, pero tenemos otro tema pendiente, que es el de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros tenemos ahora un videoreportero, se encuentra en la Comisión de Justicia, porque ayer iba a sesionar, pero por falta de quórum, la verdad que esto de la Junta Nacional de Justicia debería ser algo urgente, y parece que nuevamente el Congreso se está durmiendo en sus laureles. Diego Quispe está en vivo desde la Comisión de Justicia, que parece hoy sí se ha instalado. Diego, cuéntanos más detalles. Gracias, Siri, por el pase. Efectivamente estamos en vivo desde la multiplataforma de la República, desde el hemiciclo del Congreso, donde la sesión de la Comisión de Justicia que iba a debatir la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia iba a comenzar a las 10 de la mañana, pero podemos ver que ya son las 10 y 54, y hace 5 minutos recién ha comenzado la sesión de esta comisión presida por el congresista Alberto Oliva. Un detalle muy particular es que no hay la presencia de ningún congresista de Fuerza Popular. En un momento determinado solo se acercó el parlamentario Juan Carlos González, pero ya se ha retirado del hemiciclo. En buena hora, sin la presencia de Fuerza Popular, igual hay todavía foro reglamentario para que la sesión pueda ser ordinaria. En esos momentos, el congresista Julio Rosas está cuestionando la parte del enfoque de género, o de la cuota de género, en el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Vemos que es la tercera convocatoria que hubo en esta semana, en esta sesión. La sesión recién se está pudiendo sesionar hoy, se convocó el miércoles, se convocó el lunes, pero en esas dos sesiones anteriores no hubo foro reglamentario. Los congresistas presentes son Alberto Oliva, Indira Huilca, Marisol Espinoza, Gilbert Violeta, Gloria Montenegro, Miguel Castro, que ya no es de Fuerza Popular, Johnny Leccano, el congresista Zacarías Lapa, Mauricio Mulder, y Julio Rosas, que en ese momento está tomando la palabra. Vamos a estar en los próximos minutos con más detalles acerca de esta sesión, aparte también porque dentro de pocos minutos va a sesionar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde hay un expediente pendiente, que es la denuncia 262, que era una denuncia constitucional del procurador Amado Enco contra el Fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, y que en la anterior sesión no pudo aprobarse porque hubo cinco abstenciones de Fuerza Popular. Estaremos con más detalles en los próximos minutos a través de la multiplataforma de la República. Muchísimas gracias por esta información, 50 minutos de retraso entonces la Comisión de Justicia, casi casi sin quórum por segundo día consecutivo, porque no ha ido ningún congresista de Fuerza Popular, uno por ahí a mirar nada más, y la verdad es que es un tema muy urgente para cerrar en todo caso, y que no nos gane el tiempo Gustavo Adrián Sénix, Ministro de Justicia. ¿Eso no es urgente ese tema? De esto depende de nuestra reorganización del sistema de justicia. Esto es sumamente urgente, Sigrid, y yo lamento francamente que existe una bancada que no respalde la que ya fue una abrumadora mayoría ciudadana expresada en el referéndum. La voluntad de los ciudadanos ha sido por terminar con el Consejo Nacional de la Magistratura y tener una nueva Junta Nacional de Justicia. Ya está creada. Lo que necesitamos ahora es precisamente la ley orgánica para que se ponga en funciones y no apoyar esto es francamente darle la espalda al pueblo. Dice mucho de quienes no entienden, no se sintonizan. La Junta Nacional de Justicia, Sigrid, va a nombrar jueces y fiscales, va a destituir jueces y fiscales, va a investigar los últimos nombramientos del ex Consejo Nacional de la Magistratura y va a decidir sobre los casos pendientes que están actualmente esperando resolución. Nada más urgente, Sigrid, cuando tenemos un sistema de administración de justicia que en realidad es objeto de significativas críticas por parte de la ciudadanía. Repito, es lamentable que una bancada como la Fujimorista no entienda y no sintonice sobre las necesidades que el pueblo exige. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Por aquí la verdad es que esperamos nuevamente que el Congreso se ponga las pilas porque si no, otra vez Martín Vizcarra al rescate y eso tampoco es sano, ¿no? El Congreso está ahí para ir para trabajar, no tiene que estar al látigo detrás para que hagan las cosas por las que fueron elegidas o elegidos para hacer. Muchísimas gracias a ustedes por vernos, tenemos que despedirnos. Gracias a Gustavo Adrián Sen también que nos ha acompañado el día de hoy. Yo me despido con un oficiador que se suma a este espacio. Dale la nueva app con la que puedes hacer giros nacionales, pagar tus servicios, recargas y acceder a promociones. Dale sirve para hacer lo que haces en un banco, sin un banco. Ahora descarga Dale, regístrate y acércate a cualquier agente de la red Casnet para empezar. Porque con Dale ahora todos pueden. Gracias Dale y gracias a ustedes que tengan un muy buen fin de semana. Estamos muy pendientes y en solidaridad con los vecinos de San Juan de Lurigancho. No nos hemos olvidado de esta causa y por supuesto estamos atentos a la acción de las autoridades en estas zonas afectadas. Nos reencontramos el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!